La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y el presidente de la Cámara de Comercio Internacional Canadá-Estados Unidos-México, Víctor Rosales, firmaron un memorándum de entendimiento para implementar diversos programas que buscan fomentar el desarrollo económico, el empleo y la competitividad en Tlaxcala. En el acto protocolario realizado en el Centro de Convenciones, la mandataria estatal subrayó que la firma de este acuerdo permitirá desarrollar programas trilaterales de asesoría y capacitación con el objetivo de impulsar el crecimiento y el desarrollo de las regiones involucradas. El programa hecho en América del Norte va a impulsar también a nuestras industrias locales, a los productos fabricados que con orgullo se fabriquen aquí en Tlaxcala. Ya tenemos una marca hecha en Tlaxcala y precisamente es para dar mayor bienestar a las familias del Estado que tengan oportunidad de vender en tiendas de conveniencia a través de muchos programas que tiene hoy el gobierno del Estado. Se apoya a aquellos que quieren invertir realmente, quieren prosperar y salir adelante. Adicionalmente se implementarán diversos programas para fortalecer la presencia de Tlaxcala en esta área geográfica. El programa Trabajadores para América del Norte facilitará la movilidad laboral, Expandete en América del Norte promoverá la inversión extranjera directa, Comercializa en América del Norte impulsará las exportaciones, Un trozo de América del Norte fomentará el desarrollo inmobiliario y Futuro de América del Norte fortalecerá el capital humano. Hoy además somos la sexta entidad con mayor incremento porcentual en el poder adquisitivo del ingreso real, con un 5.3% respecto al primer trimestre del 2024. Esto nos indica que los salarios han mejorado en términos reales, considerando la inflación y el costo de vida de acuerdo con datos del Coneval. Desde el cierre del tercer trimestre 2021 hasta el cierre del segundo trimestre 2024, la pobreza laboral en Tlaxcala disminuyó 9.6 puntos porcentuales. También hemos registrado el porcentaje más bajo de personas con ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica de los últimos 20 años, con un 42.4%, lo que representa que hoy en Tlaxcala más personas tienen ingresos para vivir mejor. En tanto, el presidente de la CUSMEX, Víctor Rosales, reconoció los esfuerzos del gobierno estatal para detonar el desarrollo económico de la entidad. En ese sentido, anunció su intención de impulsar inversiones millonarias en bienes raíces, producción y manufactura a través de los programas trilaterales que se establecen en este convenio. Ahorita que estaba escuchando todos estos datos estadísticos económicos que han realizado, que está realizando el gobierno de Tlaxcala, esa es una de las razones de la cual la CUSMEX se fijó en Tlaxcala. Hay 52 estados en Estados Unidos, todos conocemos todos los estados de México y 13 provincias en Canadá. Y aún habiendo tantos, nos hemos fijado en Tlaxcala porque sabemos y conocemos que existe aquí una gran fuerza laboral, también existe un gran impulso a las empresas y grandes oportunidades para nuestros inversionistas. El memorándum, firmado también por el titular de la Secretaría de Trabajo y Competitividad, Noé Altamerano Islas, establece un plan de trabajo en varias etapas. La primera de ellas contempla la capacitación de 1.700 empresarios en cadenas de valor y marcos normativos con el objetivo de facilitar su inserción en los mercados nacional e internacional. Para Coracyt Noticias, Nadia Granados.